En esta tarde de gris, linda de fútbol, en esta tarde de 20 de junio, día de nuestra bandera nacional, la pelota la tiene el número 8, y el número 8 en la visita es Germán Ponce, y hasta ahora, para mí, la figura del primer tiempo. La pelota la tiene el Rafa, perdón, la tiene el S Cortés que le pegó al arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! 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 Diría un viejo reto, recontra golazo de ese Cortés, le pegó por arriba y barbona, la miraba, la miraba, yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y venía el tercero, sí señores, Nacional 3, Deportivo Agua, nada. Golazo de Cortés, muy poco que agregar, tuve la suerte de haberlo visto a Cortés todo el año pasado, y ha convertido varios goles de media distancia, tiene esa manera de sorprender, que muy pocos la tienen, la verdad que un verdadero brazo. Parecía una jugada que estaba en tres cuartos de cancha, sin ninguna trascendencia, Cortés la agarró picando a la pelota, metió una volea por arriba del cuerpo de barbona, y se convirtió en el 3 a 0. En la primera jugada que tuvo, decíamos que no parecía de peligro, pero Cortés se encargó de que sea el tercero para el conjunto del sur.